Hola, hola mis queridos suscriptores de Luz y Henry, hoy tenemos a José Lito, que vamos a hablar asunto del tilín, porque yo anduve averiguando cosas, verdad, desde el principio, y creo que ahorita andan mucha gente diciendo de que las cosas se van a quedar así, que vos crees, crees que se pueden quedar así después de una gran malmatada que le dieron a tilín? Bueno, yo siento que no es justo, porque la verdad que siento que aunque él ha tenido sus problemas de ser alcohólico, no quiere decir que las cosas queden así, tienen que estar ahí, pues, siento yo que tiene que decir un poco más para que las cosas no queden así lo que le ha pasado a él, porque, pues, lo digo yo, aunque hubiese sido un animal, Siempre, siempre hasta los animales tienen, como se llama, se les hace justicia? Sí, también, igual, pues, por lo mismo, él también, pues, por ser una persona, una persona humana, que cada quien, pues, tiene sus derechos, así, pues, yo pienso de que, así, pues, yo pienso de que, como se llama, que tienen que seguir adelante, para ver que hasta dónde pueden llegar las cosas, porque la verdad, pues... Si todavía no ha investigado, ¿verdad, José Lito, deberían de volver al lugar de los hechos y agarrar recopilaciones más severas para saber quién fue el que le hizo daño a tilín, ¿verdad? Sí, así es, correctamente, porque la verdad es que, vaya, estas personas que, pues, se pasaron con él, pues, no es justo, no es justo, de ver cómo se llama, que, que, este, lo que, lo que han hecho, quede, quede, como se llama, impune, ¿verdad? Tiene que ser, este, investigado, que, pues, sí, tienen que seguir adelante con las investigaciones para que vean, eh, qué le esperan los saludantes de, 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 del daño que él pasó, ¿verdad? De todas mis palabras, sí. De tanto daño que le han hecho, porque lo han dejado a, al filo de la muerte, se puede decir, ya esperando el descenso, estamos ya, y las investigaciones no reflejan nada ahorita, o sea, pedimos a, a quien competa, ¿verdad?, sea la policía, la fiscalía, o quien sea, ¿verdad?, que se haga cargo de ese asunto, yo sé que hay muchas personas por ahí, que andan diciendo que los youtuberos no tienen que meterse en eso, andar inculcando, o andar investigando, es cierto, no somos investigadores, pero, pedimos justicia, ¿verdad? Sí, que, 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 que el apoyo, el apoyo es grande y fraternal para él, porque, más tarde, pues, nosotros los bailarinos, pues, a pesar de que, pues, está, digamos, a bailar, y todos nosotros, con el bailar, nos damos en nuestros corazones, y, pues, la verdad de la cosa, pues, de estos, pues, de estos compañeros de baile, y, pues, sentimos lo que, pues, en este momento, pues, él está pasando, pues, entonces, pues, ahí estábamos siendo adelante. El hecho que tome, vea, Joselito, no le da a nadie el derecho de hacerle un daño. El hecho que tenga su vicio de tomar, no le da ningún derecho, pues, de que, de que, pues, si no, no, pues, no lo quieran apoyar, no se trata de eso, porque él es una persona, un vana, es una, una persona, pues, que, todos tienen, porque ahora, pues, según las, este, las cosas como están, hoy, tanto tiene derecho uno, como tiene derecho los animales, también. Vea, entonces, este, como dije yo, desde el principio, Joselito, pedimos justicia. Así es, sí. Pide justicia. Así es. Ahora, primero, yo, pues, que las cosas no queden así, que, que, pues, ya. Que hayan justicia. Que hayan más investigaciones y todo, pues, llegue a un feliz término. Y, pues, quiero, pues, pedirle, pues, a yo primeramente y a los doctores, pues, que hagan lo que puedan, lo que puedan para que, pues, Silín salga adelante, porque eso es lo que todos nosotros queremos. Todos nosotros queremos. Pero, todos nosotros, ¿sabes? Como él era antes, como estaba antes, con todos nosotros ahí, pues, yo. Le pido, le pido a Dios de todo corazón, le pido a Dios que él sea su médico, su médico de médicos. Y se dice, señores, que él le ponga su mano sanadora y que lo levante de esa cama. Así como le dijo a Lázaro cuando él ya estaba fallecido. Bueno, ya estaba hasta, tenía él, papá, pero como el poder de Dios es grande, él le dijo a Lázaro. Ve, Lázaro, levántate y camina. Así quiero, le pido a Dios que así como lo hizo con Lázaro, así lo haga con Silín también, que lo levante de esa cama. Dios, mediante que Dios quiera que Silín se recupere, ¿verdad? No, primero Dios que, que Dios lo va a levantar. Y pues, yo quiero, yo como, como compañero bailarista, entonces él, yo quiero lo mejor para él. Así es. Y quiero verlo como antes, pues, como él estaba antes. Vea, porque yo, pues, yo, pues, lo aprecio mucho. Así es. Todos lo apreciamos, pero lastimosamente no podemos irlo a ver porque no hay carjetas. Que no, no se puede ahorita, lamentablemente, porque no lo dejan ver. Entonces, a quien lo quiera, pues, llegar y, eh, no, no se supe, pero si no quiere, me lo va a hacer a mi liberación. Hay cinco días, primero yo lo voy a ir a ver, si Dios lo permite que salga de ese, que le cabe a mi local. Pues, yo lo voy a ir a ver porque yo tengo una pariente ahí en el hospital Rosales, que es mi hermana mía, es la jefa de enfermería. Entonces, yo, no tengo necesidad que me den una permita para irlo a estar aquí. Llego a ella, pregunto por ella y, pues, ahí está la licencia. Ella, él, ya va a poner todo lo que yo diga, que a palabras, pues, para déjese que den y lo va a poner a ver. Bueno, primeramente Dios, muchas bendiciones para Joselito también y bendiciones para toda la familia de Tilimbia. Las bendiciones en grande. Y gracias.